En esta ocasión quiero compartir contigo un pensamiento que fue publicado por los Carmelitas Descansos en 1996 en uno de sus boletines. Es un pensamiento que nos ayuda a descubrir en la vida cotidiana la presencia de Dios, su voz y el discernimiento que podemos hacer para descubrir que Él está presente en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si me despierta y me saca de la mediocridad, si compromete y complica mi vida, pero la llena y da sentido, es voz de Dios. Si me hace salir de mi tierra, de mi pequeña isla o mar y me lanza al mundo entero, es voz de Dios. Si me invita a ser profundamente feliz y a ser felices a los demás, si habla el lenguaje de la confianza del Padre a su Hijo, es voz de Dios. Si no me saca de este mundo, pero me hace estar en Él como levadura, sal, luz, es voz de Dios. Si no tiene nada que ver con los anuncios de televisión, si no es para hacerme más famoso, ni me va a dar más dinero y poder, ni lo que me ofrece lo puede robar los ladrones, ni carcomer la polilla, ni devaluar las caídas de la bolsa, es voz de Dios. Si es como un eco evangélico, si en la oración no puedo sacármelo del pensamiento, es voz de Dios. Si así también lo siente y lo ve mi comunidad y mi grupo, si cada vez soy más feliz siguiendo la llamada, es voz de Dios. Es voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña para siempre. Amén. Escucha la voz de Dios.